Vamos a continuar con esta noticia que dice, vocales del Consejo General del Poder Judicial piden al PP no ceder al chantaje de Sánchez con la renovación. Hay que resistir y esperar a Europa. Dicen que vocales del Consejo, directamente, tal como han dicho en Libertad Digital, dicen que el PSOE podría elaborar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que les permitiría elegir a 16 de los 20 vocales que componen el Consejo. Los peores presagios se confirman cuando el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pompido avala recientemente la Ley de Sánchez que bloquea los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial en funciones y añade el siguiente párrafo a la sentencia. No existe una definición constitucional excluyente del sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, siendo posible dentro del marco constitucional. Esto lo dice el señor Pompido. Tenemos al otro lado de Sky, a don Miguel Ángel Pérez. Don Miguel Ángel Pérez, perdón. Buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús. Pues esto ya lo adelantó usted en su momento, pero esta es una noticia que va más allá cuando les dicen los vocales del Consejo General del Poder Judicial al Partido Popular que no se baje a los pantalones, que aguanten y que esperen a Europa porque al parecer ya hay nerviosismo en el Partido Popular y quieren ceder ante Sánchez, ¿no? Pues sí, Jesús. La verdad es que los peores presagios se confirmaban cuando se conoció la sentencia íntegra del Tribunal Constitucional que bloquea los nombramientos del CGPJ cuando se encuentra en funciones y en esa sentencia, a modo morcilla, tal y como pasó con el caso Gürtel, pues los magistrados izquierdistas metían una morcilla en la cual pues dejaban abierta esa posible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que significaría nada más y nada menos pues que el gobierno de Pedro Sánchez, si la comete, elegiría a 16 de los 20 vocales más el presidente. Es decir, manejaría a su antojo el CGPJ. Obviamente los vocales del CGPJ en la actualidad pues lo que piden al Partido Popular es que no ceda esta presión del gobierno de Pedro Sánchez a este chantaje y la única esperanza que queda, tal y como está la situación ahora mismo, Jesús, es Europa. En España no hay nada que hacer porque el Tribunal Constitucional está tomado por Conde Pompidio y por ese bloque izquierdista mayoritario y las únicas esperanzas que les quedan a los vocales del CGPJ es que no se ceda el chantaje de Sánchez y recurrir a Europa bien a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o bien a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y que ahí pues esa posible reforma del gobierno pues se pusiera el grito en el cielo y que las presiones de Europa pues evitaran que se hiciera la reforma y si es que se hace pues que hubiera condenas en su contra.